Ofelia Vergara, una campesina cafetera de Antioquia, dice que lo que cultiva ya no le alcanza ni para comer. No me va a alcanzar el café. El presidente del Senado pide diálogo y no violencia a los cafeteros. Los cafeteros colombianos no son subversivos, sino sufridos. Y lo que necesitan es oxígeno financiero y no gases de atrimógenos. En S Noticias, desde Santander, el drama de los cacauteros y palmicultores y los parques que se convierten en gimnasios al aire libre. Maravilloso, me pareció increíble este lugar. Habitantes de Turbo piden cesar la intervención del hospital. Espere, ¿cómo recibe el Congreso la propuesta de reforma pensional y de salud? Después del Papa Benedicto XVI, senadores opinaron sobre lo que debe ser la nueva Iglesia Católica. Que recupere los principios, que recupere la fe. Estuvimos en San Agustín, Patrimonio Histórico de la Humanidad. Huila, invitado de honor en Vitrina del Turismo en Bogotá. El paisaje es bellísimo y con un sitio arqueológicamente muy importante. En Los Trinos, nuestros televidentes no dejan de denunciar los altos cobros en valorización. Y los senadores trinan, se pronuncian de los temas que preocupan a los colombianos. Y en Para Contar, les tenemos la campaña organizada por el senador Camilo Sánchez y la actriz Alejandra Borrero. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. La crisis cafetera tocó fondo esta semana. Los pequeños caficultores no aguantan más la situación. Encontramos en Antioquia a una campesina que dice que el café ya no es negocio. El presidente del Senado pidió diálogo y apoyo al gremio. Ofelia Vergara tiene 74 años. Ella, al igual que 560 mil familias cafeteras del país, viven hoy el drama de la crisis del sector. A mí no me va a alcanzar el café, para mí comprar veneno, el abono, lo que necesita. La historia de esta campesina es la misma que padecen los cafeteros de medio país que entregaron su vida a este cultivo. Hoy, desde el Senado, se pide como solución utilizar el diálogo y no la violencia. Los cafeteros colombianos no son subversivos, sino sufridos. Y lo que necesitan es oxígeno financiero y no gases lacrimógenos. Es lo mismo que piden también los caficultores en varias regiones colombianas. Yo primero le voy a sacar la cédula cafetera para que el gobierno y el ministro de Agricultura y el de Hacienda no van a decir que yo soy un terrorista y que estoy aquí infiltrado por las terroristas que están negociando en Cuba. Los cafeteros manejamos en Belén de Ubría más de 12 mil empleos directos. Yo creo que eso es impresionante para un desempleo que está solucionando el problema en Belén de Ubría. Los cafeteros solo esperan que el café vuelva a ser uno de los principales renglones de la economía nacional. Asimismo, los senadores preocupados por este panorama solicitaron medidas urgentes como un precio de sustentación e inversión en un punto del 4 por mil al gremio cafetero. Senadores de cuatro partidos políticos respaldaron el paro cafetero y le exigieron al gobierno salidas de fondo. Si la crisis del café sigue y es demasiado grave lo que está pasando, esto puede desestabilizar la zona andina de Colombia, que es donde está el país localizado. En los municipios cafeteros que son 600 en Colombia se está sintiendo la pobreza porque los comerciantes no están vendiendo. Hoy hay una situación de pobreza de los cafeteros de Nariño. La senadora Liliana Rendón, defensora de los cafeteros, le pidió al presidente Santos no estigmatizarlos como populistas. Pues yo quiero decirle al gobierno nacional con todo respeto que a nosotros como congresistas nos eligió el pueblo para representarlo precisamente en las crisis que tiene hoy el país. Para el senador Jorge Eduardo Hechen, quien no apoya el paro pero sí salidas a la crisis, las posibles salidas serían... Considerar el incremento del subsidio a la carga del café, que ahora está en 60 mil pesos. La crisis del café afecta a 560 mil familias en más de 10 departamentos colombianos. NS Noticias en Santander. Estuvimos recorriendo algunos municipios de esta linda región. Hablamos con los cacahoteros, los pamiocultores y conocimos los nuevos proyectos turísticos. Tatiana Moreno con los detalles. En el recorrido por las regiones, NS Noticias acompañó a las cacahoteros de Santander. Ellos le piden al gobierno medidas urgentes, pues el precio del cacao ha bajado a tal punto que ya se encuentran aguantando hambre. Y con ese precio de cacao que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Si no nos alcanza ni siquiera para pagar la acogida y no queda para comer. Si estamos aquí es porque ya estamos aguantando hambre y nos tocó venirnos para acá. El decapicino en estos momentos está sufriendo muchísimo, está a punto de quedar en la miseria, ya la gente está desocupando los campos. Los cacahoteros aseguraron que este es el producto de la paz al tener las condiciones necesarias para reemplazar la coca. Y sin embargo, no hay respaldo. Para importar, ni hay techo, podemos traer lo que queramos, ni hay costo, pero para exportar hay todos los gravames para poderlos colocar. Los puntos de negociación que tienen los cacahoteros para el gobierno nacional son establecer un precio básico, no permitir la minería en la zona cacahotera, la recomposición en los aportes para fiscales, entre otros. Una política pública en lo que tiene que ver al control del contrabando, las importaciones, la revaluación, la tasa de cambio. La pudrición del cogollo en Puerto Wilches, Santander, ha dejado más de 6.000 desempleados directos e indirectos. La situación preocupa a los habitantes del municipio y le piden al Senado medidas urgentes. Ahí briega uno a luchar por lo de la comida, porque ahorita no está haciendo uno más nada sino lo de la comida. Las ventas de víveres y abarrotes se ha bajado más de un 40%. Este es el síntoma físico que la gente está dejando de comer. La situación en Puerto Wilches está de que a una persona para comerse un huevo le toca ponerlo. Por la erradicación de los cultivos de palma y aceite, el municipio ha dejado de producir 600.000 toneladas de fruto de palma, lo que traduce pérdidas millonarias. Se están dejando de recibir acá en el municipio más o menos unos 155.000 millones de pesos al año. Las mujeres ven con preocupación que el sustento no llega a su casa. Por esta razón le piden al gobierno recursos para trabajar. Nosotros tenemos las manos, tenemos la voluntad y tenemos todo el entusiasmo para sacar a nuestras familias adelante. Solamente necesitamos un apoyo. El senador Mauricio Aguilar pidió al gobierno nacional tomar medidas urgentes para evitar la violencia en el municipio. El gobierno haga presencia en cabeza del Ministerio de Agricultura, de la directora nacional del ICA y de las otras instituciones como el SENA para buscar alternativas de trabajo asociadas y que permitan darles por lo menos un sustento, una tranquilidad a estas familias. La ciudad de los parques, los habitantes están felices con el gimnasio al aire libre que instaló la alcaldía desde enero. Maravilloso, me pareció increíble este lugar. No había venido, mis amigos me invitaron y espectacular. Los bumangueses aseguraron que con este parque ya no hay excusas para mantenerse en forma. Una buena oportunidad para los que no tienen dinero para ir a un gimnasio. La recomendación para los habitantes de la ciudad bonita es cuidar esta obra. Ojalá que tengamos conciencia ciudadana y los cuidemos y ayudemos a cuidarlos. El noticiero del Senado continuará recorriendo todas las regiones de Colombia para escuchar a los ciudadanos, denunciar lo que está fallando y exaltar las labores que ya se han hecho. Lo que le preocupa a los caleños a continuación en La Gente Dice. A quien conoce la república yo le pediría, como líder de la playa de Puerto Mayarino, una vivienda digna, ya que el presidente dio la orden, pero el alcalde no ha tomado la iniciativa de todavía reubicar a la gente del Jarillón. Que haya más acción para el empleo, que haya mejor bienestar para estas comunidades de desplazados, de indigentes. Tenga más en cuenta a los transportadores y a la zona cafetera, arregle todas las vías de comunicación. Salud, que nos atiendan bien en la salud, que nos den buen estudio para los muchachos, ahora que se están perdiendo con el vicio. Para evitar que Pereira siga sufriendo los embates del desempleo, de la mano de diversas instituciones se busca salidas para garantizar que los menores, hijos de trabajadores informales, tengan como última opción el rebusque. Empresas son duras para dar empleo, uno es porque no tenemos libreta, otro es porque el estudio no nos sirvió. Como José, hoy miles de pereiranos les toca recurrir al rebusque como única salida para enfrentar el alto desempleo de la ciudad. Si usted no tiene ni siquiera el bachillerato, no hay oportunidad de empleo, si supera más de los 40 años de edad, ya es muy viejo para una empresa. A uno ya viejo, ¿qué empleo le van a dar? Yo tengo 53 años ya, no sé leer ni escribir. Para evitar que las nuevas generaciones y que los hijos de los vendedores ambulantes se hereden en esa labor informal, el senador Carlos Enrique Soto propone un plan padrino institucional para que los menores tengan otras opciones. Yo quisiera que esos hijos, esos descendientes de los vendedores de comercio de calle no sigan, es decir, no lleguen a los 8 y 10 años y ya empiecen a ejercer el oficio sin ninguna estructura. Entonces allí tenemos las universidades y el Sena para que los vamos formando. Se estima que en la pela de Lotú más de 2.500 personas sobreviven del rebusque en las calles. Este es NS Noticias, el noticiero de los colombianos. En segundos volvemos. Manos que acarician, manos que trabajan duro, manos llenas de sabiduría, manos que nos cuidan, manos responsables, manos que nos unen. Son las manos de las mujeres de nuestro país. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Senado de la República, la Casa de la Democracia. En Turbo, Antioquia, el hospital está prácticamente saneado después de cuatro años de intervención. El senador Jorge Guevara pide que le den vía libre a la autonomía del centro asistencial. Los habitantes de Turbo consideran que el hospital resolvió sus problemas administrativos y por lo tanto ya no se justifica su intervención. Ahora que el hospital va con el municipio, va a ser mejor. El hospital vuelve a ser manejado por el municipio, me imagino que nos va mejor. Estamos pidiendo nuestro hospital, ya que nosotros somos certificados tanto en salud como en educación y por ende necesitamos que nos entreguen nuestro hospital para nosotros administrarlo. En la intervención pues tenía una dificultad, ya se superó y vemos que hoy ya es competencia nuestro alcalde. El senador Jorge Eliezer Guevara aseguró que este hospital ya es lo suficientemente solvente para recuperar su independencia. Me parece injusto que a estas alturas se siga manteniendo una intervención innecesaria y por eso acompaño a la comunidad en esta tarea clave para el desarrollo de la salud. Todos coincidieron en que el hospital hoy está en capacidad de gestionar sus propios recursos. El Congreso de la República espera la erradicación de la reforma pensional por parte del gobierno nacional. El senador Jorge Ballesteros afirma que no hay claridad en los puntos que contempla esta iniciativa. No hay claridad sobre la erradicación de la reforma a la pensión. Por supuesto en el Congreso no estamos de ninguna manera dispuestos a pupitrear reformas tan trascendentales. A pesar que no se ha avanzado mucho en el tema por ser una prioridad, aquí están los puntos más importantes de la reforma pensionaria. Uno, cobertura. De cada tres colombianos mayores de 65 años, solo uno tiene una pensión de vejez. Dos, fondo de pensiones. Se plantea que haya una complementariedad entre el régimen de prima media y los fondos privados de inversión, de pensión. Le preguntamos a los colombianos cuál es su opinión sobre esta reforma y esto fue lo que nos respondieron. Ellos dicen que van a hacer cosas para nosotros, pero mentiras. ¿Cuándo se va a pensionar uno con esos plazos que ellos alargan cada año? Me parece que una reforma justa es bajar aquellas pensiones extravagantes y a los que tienen pensiones tan bajitas como el salario mínimo, ponerlas un poco más justas. La salud no da espera. El estudio de la reforma será una de las prioridades en esta legislatura. Así lo afirmó el presidente del Senado, Roy Barreras. El gobierno nacional acogió la propuesta del Senado sobre los tres ejes fundamentales que deben estar incluidos dentro de la reforma a la salud. Aquí se los tenemos. Uno, eliminación de la CPS. Se busca que la CPS no manejen los recursos de la salud. Esta tarea quedaría en manos de una nueva entidad pública denominada Mi Salud, que afiliaría directamente a las personas. Dos, establecimiento de fondo único de recaudo y pago directo a hospitales. Para que se elimine esa cadena de corrupción perversa que se genera por las intermediaciones. Tres, definición del POS. La certeza de qué es el POS, el plano obligatorio en salud, es decir, a qué tienen derechos los colombianos. Una reforma estructural y necesaria para todos los colombianos será radicada en el Congreso durante las próximas semanas. Un seguimiento a las medidas que adopte el gobierno en apoyo al sector lechero en Colombia, hará el Senado luego de la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea. El sector lácteo reiteró su preocupación por la inminente implementación del TLC. Por supuesto que existen preocupaciones, existen retos, pero también existen oportunidades de cambio y de mejoramiento del sector lácteo en este contexto de apertura económica. Sin embargo, la senadora Alexandra Moreno afirmó que habrá ayudas para evitar esta desventaja competitiva. El equipo negociador de Colombia logra más o menos 30 millones de euros para el sector lácteo, para su industrialización, lo que generaría, por supuesto, tener precios buenos afuera, en el exterior. El Senado estará atento al cumplimiento de la Unión Europea con este compromiso de apoyo económico para el sector lechero en Colombia. Fortalecer la actividad ganadera del sur del país es el objetivo del senador Marco Abirama. Regiones como Cauca, Tolima y Caquetá requieren mayor inversión en este sector. Invertir más en ganadería buscando mejorar la economía de las familias del sur del país es el objetivo del senador Marco Abirama. Estamos hablando de la posibilidad de comprar siquiera unas 2.500 cabezas de ganado equivalentes a más o menos unos 800 mil millones de pesos que nos permitirían poder organizar bien el proceso de distribución de ganado. Por eso pide apoyo a la Unión Europea para que los ayuden a mejorar las vías por donde se transporta la leche. En este momento tenemos una producción de 30 mil litros de leche diaria y la idea es que podamos las mismas comunidades indígenas, campesinos y los pequeños ganaderos que hay, de poder hacer la transformación del producto directamente en la región. Se espera que este proyecto se ejecute en el menor tiempo posible y así mejorar la economía del departamento. NS Noticias por Colombia. Ya volvemos. NS Noticias, el noticiero de los colombianos por todo el país. Los saludamos desde la plaza de Nariño en la ciudad de San Juan de Pasto. ¿Qué representa la declaratoria de patrimonio y cultura? El noticiero del Senado va a estar muy pendiente de lo que sucede con este litigio territorial. Los precarios salarios de los trabajadores portuarios aquí en Buenaventura. El coleo es el deporte profesional por excelencia en los llanos orientales. NS Noticias, en las regiones. Se fue el Papa Benedicto XVI. El mundo católico está triste pero esperanzado en un nuevo monarca que continúe con la tarea de Joseph Ratzinger. Los homenajes no han cesado para el sumo pontífice que será recordado por siempre. Los senadores opinaron sobre qué debe hacer el nuevo jerarca de la Iglesia Católica. Una Iglesia más abierta y dialogante con el mundo es lo que se espera con la salida del Papa Benedicto XVI. Me gustaría un Papa fresco, con liderazgo, no con muchos ajustes en la ortodoxia católica, pero sí con mucha capacidad de comprensión hacia las otras iglesias cristianas. Continuar afianzando la fe católica en todo el mundo y seguir con esos mensajes de sensibilidad. Yo llamaría que esta Iglesia, esta nueva Iglesia, tiene que ser una Iglesia que recupere los valores, que recupere los principios, que recupere la fe. Quien sea el sucesor de Joseph Ratzinger tiene una gran responsabilidad en temas que a criterio de otros sacerdotes hay que ser inflexibles, como el aborto y el matrimonio homosexual, con el fin de preservar la conservación de la humanidad. Los retos de la Iglesia son demasiado grandes y con las problemáticas que estamos manejando, pues no es fácil el como ser humano, lógicamente, aunque él cuenta con el auxilio y la misericordia de Dios. Los congresistas esperan que con este cambio la Iglesia Católica recupere los espacios perdidos y la fe de sus seguidores. Huila se ha convertido en un destino turístico de gran proyección. Estuvimos en San Agustín, que cumple ya 100 años de su descubrimiento. El departamento es este año el invitado de honor de la Feria de Anato. San Agustín, capital arqueológica de Colombia y patrimonio histórico de la humanidad, celebra este año su primer centenario de investigación arqueológica. Aquí hay mucho misterio y hay mucho... Estamos en el macizo colombiano, tenemos el 10% de la biodiversidad del mundo. Aquí todos vienen orgullosos de su patrimonio, hasta los extranjeros como David de Alembad, un norteamericano que desde hace 35 años vive en San Agustín. Aquí usted va a dar cuenta que si usted quiere hablar con alguien que siempre tiene tiempo. Esa es la riqueza que tiene la gente aquí, todos tienen tiempo. San Agustín no solo es arqueología, también gastronomía, naturaleza, cultura y emociones extremas. Qué bueno que haya mucho extranjero que venga entre nosotros, pero no solamente extranjero. Necesitamos que los colombianos conozcan sus estatuas, sus esculturas y que se lleven muchos recuerdos de San Agustín. Además de la gran riqueza arqueológica, San Agustín también le ofrece a los turistas importantes alternativas, como este paisaje natural, el del Cañón del Río Magdalena. Es uno de los sitios en los cuales vale la pena de manera principal visitar en nuestro país. Se está llevando a cabo el centenario de San Agustín. Este año la Feria Nato tiene como invitado especial al departamento del Huila y allí San Agustín es el protagonista. Agradecemos a nuestros tuiteros en esta oportunidad su respuesta sobre el cobro del impuesto de valorización. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta, ¿cómo les ha ido con el cobro de valorización fueron? Arroba J. Sebas Cáceres. El impuesto de valorización es una usura. Llena los bolsillos de otros a costillas del pueblo, así como lo hicieron los Nule. Arroba Virgen del Pilar. Mal, están cobrando obras que ya construyeron. Y según el IDU, tenemos que pagar los estudios y los predios. Los invitamos a participar en el sondeo semanal. ¿Ha sido víctima de la inseguridad y qué propone para combatirla? Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba Velasco Luis F. Una reforma pensional para que la gente se pensione y no para poner traba a la pensión de los colombianos es lo que necesitamos. Arroba Piraquive Mira. Umbral del 3% para arrinconar y extinguir minorías políticas son acciones de partidos desprestigiados que buscan sostenerse a la fuerza. Arroba Baena. Los caficultores de Bolombolo, corregimiento del municipio de Venecia, suroeste antioqueño, es paro cafetero permanente. Arroba J.E. Robledo. Tunja, el famoso mono de la pila. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora, Azucena Liebano. El senador Félix Valera dijo que el paro del Cerrejón, que lleva más de un mes, deja millonarias pérdidas diarias y pidió soluciones urgentes a la crisis laboral. Se están dejando de explotar más de 30 millones de toneladas al año, lo que en valor sería que el Estado estaría dejando de percibir 5 mil millones de pesos diarios. El Senado se acerca cada día más a sus ciudadanos. Usted solo necesita levantar el teléfono y de inmediato estará comunicado con el legislativo que atenderá sus inquietudes. Tenemos una línea gratuita que es la 018000-122512, a través de la cual los ciudadanos pueden consultar toda la información legislativa que está en trámite en el Congreso. La hidroeléctrica de Sogamoso se convertirá en un atractivo turístico para Santander. El senador Mauricio Aguilar, quien estuvo recorriendo la construcción, dijo que esto será muy beneficioso para la región. Un proyecto de alto impacto, donde generará miles de kilovatios de energía, pero que también generará un desarrollo turístico. El 8 de marzo a las 8 y por 8 minutos se transmitirá por el Canal Congreso la campaña Ni con el pétalo de una rosa. Los gestores son la actriz Alejandra Borrero y el senador Camilo Sánchez. No cometa actos de violencia y no permita que haya actos de violencia frente a usted. Es un proyecto maravilloso. Ni con el pétalo de una rosa se debe tocar una mujer. Hoy queremos agradecer a nuestros seguidores por su compañía y por sus aportes a NS Noticias. Nuestra red en arroba noticierosenado sigue creciendo. La próxima semana más temas para contar. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!